Cerca de las 18 horas partió desde la Plaza de Armas de nuestra comuna la caravana que cada año viaja en búsqueda de la Virgen del Carmen al Templo Botivo de Maipú para ser trasladada a San Bernardo y ocupar su lugar como patrona de los folcloristas durante las cuatro noches del festival. Con esta celebración se renueva una tradición que es pieza fundamental de la fiesta popular y que es el punto de partida a las actividades del Festival del Folclore de San Bernardo. Como todos los años, los más de 10 grupos de proyección folclórica que acompañaron a la Carmelita compartieron escenario con el primer grupo internacional que ya llegó a San Bernardo los paraguayos de Che Jazmín, quienes se incorporaron a la festividad. En la actividad también se recordó al fallecido folclorista Arturo García Araneda ex coordinador de la Oficina del Folclore de la Municipalidad y gran colaborador de los Chenitas. Finalmente, la imagen sagrada será guardada en la Catedral hasta el próximo 26 de enero fecha en la que se dará comienzo a una nueva versión del festival donde la Carmelita es testigo privilegiado siendo ubicada en el escenario de la mayor fiesta del folclore nacional.